Alma Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Cagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Cagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega la vida Trayendo tu amor Alma Si tanto te han herido Por favor